No trates con el diablo Así se llama, según tú O sea, no trates con el diablo No trates con el diablo Cabeza de copa Cabeza de copa Presenta No hagas deals con el diablo No trates con el diablo Desarrollado por estudio MDHR Durante un chingo de años Este es Cuphead Uno de los mejores juegos del año En mi opinión Es como una obra de arte Es artesanía, todo está hecho a mano Gaby me dice ayer Oye, ¿por qué ese videojuego Se ve como ningún otro videojuego? Ah, efectivamente Lo dice muy bien Oye, muy bonita Este Start Options Me recuerda mucho Podría ser, inclusive Un tributo a Final Fantasy VII Ándale Pero es un tributo a todos Eso es como presentar En las presentaciones De los capítulos, ¿no? Que era como una Una ilustración Ahí en estática Que representaba Lo que es más o menos El capítulo Lo más reciente Que podemos ver Es en Adventure Time Adventure Time lo hace Lo hacía Batman Todas las películas ¿Qué opinas de este pinche intro? Folky Que es tipo este Robin Hood Hace mucho tiempo Había una vez En un lugar mágico Llamado Incuel Que dos hermanos vivían Uno llamado Covehead y Mugman Elder Kettle En mi opinión Es la estrella Yo quiero ser Yo quiero ser El abuelo tetera El abuelo tetera Yo quiero ser Imagínense que Cranky Kong Fuera buen pedo Ese es ese cabrón Pues puede ser una referencia También a ese pedo Y está bien verga Porque el güey se ve Que sabe un chingo Y es capaz Y todo el tiempo Te está llevando Por este desmadre Lo más chingón De este juego Covehead Es sin lugar a dudas El año En el que O sea El tema de La referencia La inocencia Que había en 1930 Se ve Reflejada En el diablo Y me encanta Que el diablo Es el malo No puedo creer Lo tanto me diga El villano Por excelencia Un día fueron Lejos de su casa Pero ve ese casino Y no sé si te recuerda A ti A Folky A Pinocho A estos miedos Del billar Al billar Y a la ballena Pero así Fueron lejos de su casa Y terminaron en un casino Y pinche Miedo al vicio Por andar De viciosos Porque ahí A la vuelta Del casino A la derecha Te vendían Otras sustancias Te vendían Otras cosas Algo Ahora Esas calaveras Obviamente Referencias a Disney También El rey Dado Que joya Esa carilla Esa carilla Se ve que ese güey Es un Un charlatán Pues velo O sea Te va a coger De alguna manera De alguna forma Vas a perder En esa mesa Así seguro Y las calacas Son sus brothers Que te hacen trampa Al mismo tiempo Pero Esa calaca Y de repente Llega el diablo Y no Perros A ver Que deseas de mi Dice que tal Buena jugada Niños Que tal Si subimos la apuesta Hey Cuphead Que tal Si subimos la apuesta Niños Y pum Ve ese ojo Amenazante Esos ojos de queso Partido Ese ojo Te está bien Y la textura Acuarelosa Del fondo Si alguien Así Te hace un trato No aceptes Como yo no No pero Terminas Terminas aceptando Por curiosidad Que te gane El pecado No tierra Es el diablo Pero le dices Diablo Tu seras muy cabrón Y muy maldito Pero a mi A mi me chupas faros Ajá Ok Mira Cuphead Mira Mockman Tiene miedo Cuphead a huevo Quiso ser avaricioso Tiró en los dados Y que paso Que opinas de esa Verguilla De King Dice No pues ya King Dice Ya se está saboreando La victoria Ya sabe que va a pasar Sabe todo el chancho No yo digo que Cusó poderes jedi Y movió los dados Así como Qui-Gon Jinn Ajá Y por eso perdieron Que tal las figuras Que son De animar a estos weyes Están diseñados Precioso Oh cabrón Aparte que bonita La referencia Que le diga Al dos de dados Snake Eyes Snake Eyes Ajá De que sacaron Un dos Ahora sus almas Serán mías No señor No señor Ayúdenos Y fíjate Que tal Que el diablo Les dice Cámara Cámara Ok Órale Este Van a ser mis Cobrones Van a ser mis Van a ser mis Pinches Este A quienes me deben Cabrón El diablo Pues se las ha de cobrar Cabrón Y que tal De una patada De esa pata De lobo De pata de lobo De los tres coches De las melguitas De Mockman Recibieron un patadón directo Del diablo Imagínate que el diablo Te sacara Fíjate Imagínate que el diablo Te sacó de su casa Y te dejó libre A la verga Pero amenazado Y primero corren Desesperados Como Vámonos Y se dan cuenta Vamos con el abuelo Tetera Vamos con Teter Y ve Tetera Que preparado Está para los putazos No puedo No puedo creer Él dice Aquí desde mi Este Mecedora Yo te instruyo Y es Y realmente O sea Fíjate Lo más chingón De Tetera Del Elder Kettle Es que se lo tomó Con mucha filosofía O sea Si la cagaron Los morros Si se dejaron ver Este Avariciosos Y la chingada Cobjet Cobjet Mockman no quería Mockman no quería Pero ve Hijo Pero ve Lo tomó tranquilo No se alteró mucho ¿En qué pedo Se metieron Hijos También me encanta Ya me llegó el chisme Dice Ya me vino a contar La señora Este Puff Que hicieron algo malo Y pues sí Ya está Mira Llévate esta poción Y le da la poción Y justo eso es lo que hace Que puedas disparar Muy Popeye Esa poción O sea Siendo sincero En mi opinión Pues sí les hizo Un buen paro Sí Sí Les dio los poderes Luego te manda el tutorial Vamos a ver Tu toro A ver cómo se mueve Mira Lo primero que haces Es que lo más chido Es que lo más chido Es que lo haces En una hoja Salto Y luego Como tributo al medio Que no supo Qué hacer Este video Así estuvo un rato No leía Muchos se quejaron Porque dicen Que Get good Esta es la disparada Y luego aquí es la bloqueada Es poner ahí Y lo queas Y luego Este es el más bonito De todos En mi opinión Este es el parry Que el parry Lo que hace Es que Te deja Tanto salvar A tu A tu Compañero Con el fest A mí me gusta Ese thank you Y me encanta Como todo el tema Del audio Y cómo se escuche Así que Porque lo haces Súper De dinero No sé Me gusta mucho Sí Luego está El Shinkou Hadouken ¿Quién es Hadouken? El Kamehameha Hadouken Y luego está El Super Hadouken Estas monedas Si las ven Exítense Créanme Que llega un punto De Cuphead Que tienes que ser Tan tan excelente Que usas todo Que empiezas A decir A huevo Todas las Este Todas las amarillas Digo todas las rosas Les voy a explicar ¿Qué opinas de ese relojín De arena? Ese relojín está cabrón Los loadings Sí Son largos Definitivamente Pero valen chingo La pena El juego pesa El juego pesa 11 GB Así que O sea No ocupa mucho Pero sí tiene loading Pero sí como que carga Todas las texturas Carga toda la textura Pues ya nos despedimos Adiós abuelo Juega el señor El del Kerel Mis respetos Se ve que sí Y luego a medio A medio juego Te vuelve a Interceptar de cómo andan Putos Cómo van perros Pero nomás va así Como de lado Hablándote Bien abuelo Porque no quiere tanto Hablarte frente Es que de frente Se ha de ver más gorda Lo que también está muy chido Es que tiene todo este Noise y filtro Y rayados del filme Que hasta pelitos se meten Que hasta pelitos se meten Que pues todos tenían Los que llegamos a ir al cine Que todavía era el filme Se veía todo esto Se veía todo esto Ahora este es el Overworld Es un mapa preciosísimo En el cual te puedes hallar En TV Como este camarada Que me da unas monedas El manzanita Es manzanero Yo hijo Cómo andas Chico Hijo Manzanero Mira pum Tripas Pero habrá referencias A Humpty Tiene que haber Vean la conferencia De GDC Que dio El animador Qué bárbaro Ahora Hay Este tipo de niveles Que es Run and Gun Que es como un Como un Metal Slug Pero con ese parry Metido De metajuego Y también tenemos Un tipo jefe El cual te Enseña como las Las mecánicas básicas De cómo funciona un jefe Creo que ese es el El que nos tenemos que ir Para este momento Yo no tengo equipado nada Nada Solo tengo el El P-Shooter Y Posteriormente te haces De Clásicos del Shooting Como puede ser Este Humming Y demás Hasta Heavy O sea hay uno que es este Un aventaro Un mojonzazo Yo quiero un póster De esa imagen Ah el que avienta El lechazo Aparte es como Es como este Como un timbre postal Luego está Porco 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 rosa Está chingoncísimo Ese puercón Ve este puerco Sabes a quien me recuerda mucho Al puerco de Wonder Boy Pero se ve que habla así Y se ve que te dice Se ve que te puede Todo eso te lo está cobrando de más Te lo está cobrando de más Pero mira Se ve que es un ojete Y tiene un póster De una muchacha Pinche niño Lárgate Si no vas a comprar nada Si no vas a comprar Vete de aquí Imbécil Oye charlatán Si Si se ve que Habla como Pedro el Malo Vamos primero Con un jefe Déjame uno Déjame uno Ah quieres entrar Si 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 Entonces el segundo jugador Llegó mi amigo Barkid de G Mockman Mockman O sea rojo Es Cuphead Azul Mockman Órale Entonces que dices Metal Slug o jefe Donde quieras Jefe Órale Ah ya en regular O sea cada jefe tiene Dos dificultades Que es sencilla Y regular Que son como tamaños De bebidas De restaurante No me va a ir tan bien Por la falta del La falta del Teletransportada O sea si lo pones en regular Tienes más Este Rescompensos ¿No? O no Este ¿Hay diferencia? Eh Si hay una diferencia Pero no voy a decir Cuál es Ok Y ahí Oye ese Ese personaje Es como un slime De Dragon Quest Pero occidental Es agua de hecho Es una gota Es una agüita 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 Oye este Tierra ¿Tú quieres ver gotas? No Es solo gotitas Déjamelo A lo Era Ahí están Las madres del parry Que esas Al hacerlas Te dan el poder ¿No? Sí Pero ahorita Me los voy a gastar De uno en uno Nomás por fin Este cerdo Es que se tira Ahí el manazo Ahí tienen su A puro aduco Nos la llevamos Tierra por favor La cagué otra vez Es tu tierra Pinche tierra Festijú ¿Y tú no me vas a salvar? No lo hice No lo hice Festijú Venga mi muerte Tierra Festijú Te tira ahí El derechazo ¿Qué opinas de esa sonrisa? Y esas cejas Lo que más me impresiona Es que Agüas Sí, sí, sí Te tira No lo hice Toma Toma ¿Qué creías que ya? Que sigue una cripta ahí Pues eso Es de cierta manera El tutorial que te dice Agüasé tierra Estás a punto de bailar Es el tutorial que te dice Que los enemigos No se mueren rápido Creo que esa es la referencia Que Tienen como una Otra fase Aparte de Ajá Que te está diciendo Agüas antes de Decir Ah, ya gané Porque hay unos que te dicen Que tú crees que ya te los chutaste Igual y co Sí Tierra Ya estás a nada del knockdown Knockdown Tú puedes tierra Tú puedes Estoy muy concentrado Estoy muy concentrado Tierra ¿Qué opinas de ese fondo boscal? Ahí podría salir Bambi Sí, sí se ve Bambi esto No, es que como estamos de dos Tiene más vidas, brother Tiene un chingo de vida Ya mero, ya mero ¿Te acuerdas de esa animación Que salía un niño Que era un indio? Agüas con el ritmo Ahí está, ahí está Bien, te siento Le rompiste Aparte chidísima la animación Que se repite De 1930 A mí me recuerda mucho A Mary Melodies Betty Boone Fantasías animadas de ayer Y hoy Ahora también Cada nivel Cada nivel te da este Cuando acabas Te da tu calificación Generalmente En lo que hemos jugado El HP bonus Nunca lo sacamos Yo ya saqué A en uno Y te da una bandera dorada Ah, qué pro Y seguramente Si sacas todo Te da más cosas Te va a dar una bandera rosa Yo creo Ah, qué pro Sí Ya cuando lo pasas todo Originalmente el juego Eran puros jefes, ¿no? Se supone Ahora Esto hace que Se vaya abriendo Y te llevas El alma El alma de este brother Entonces nos vamos Al metal Al Ronald Ahora La regla que tenemos Ahorita Es que el que pierda A partir de ahora Rola el control Así es Quiero ver Cómo pierdes Voy a perder Para que Folky juegue Está bien chido Que Muckman Se toma su propia leche Con su popote Este Con todo el albur Posible Por supuesto Este es ahí Medio raro Antes de matar Un enemigo A ver si dispara Antes de matar Un rosa Es que ¿Sabes qué pasa Con los rosas? Los rosas son los Que te poweropean Sí, pero muchas veces Lo que más necesitamos Son las monedas Para comprar O sea, en estos niveles Lo que uno tiene que hacer Es enfocarse en las monedas Y hay unas monedas Que solo se pueden agarrar Usando el impulso El salto Del rosa Yo te cubro Yo te cubro A frijolito Y tú agarras Este frijolito revive Ah, no Es como una agüita Agüita, agüita Agüita, agüita Agüita Ahí está La rosa Que en la guerra Ahí está Y tira como un manazo Cuando hace el parro Y las cosas azules Digo, rosas Agarra esa Agarra esa Es como una semillita Yo también estoy En uno de HP Eso es lo chido Del juego Que está difícil Para jugar de dos Está padrísimo Para jugar de dos Necesitas mucha coordinación De que Sí, tienes que ser Una persona no egoísta Vas, vas, vas Festivo Vas, doble Uy, me salió No, ya Bueno, bueno Y aparte Las dificultades Te aumenta de dos, ¿no? Hay más enemigos Aguantan más putazos Más bien Ahora Tomará control De Mockman En la siguiente vuelta Esa está difícil Está peligroso Esas nueces Este Tú moriste Está bien chido Que te da la cartita Al final De hasta dónde llegaste Y te da un quote Que dijo Cuando te chingó Por aquí No puedes pasar A mí lo que O sea Lo que me da mucho Me da mucha nostalgia Porque me recuerda mucho De morro Ver caricaturas A las 10 de la noche En la noche Empezaban las de blanco y negro Y las viejitas Y en blanco y negro También se va a ver precioso Oye No tiene modificador esa Igual De blanco y negro Chance Sí hay cosas Sí hay cosas que se liberan Después de que cumples O sea No quiero Acabar Pero sí hay cosas Que tienes que hacer Para que se libere Eh pinche agüita Es una cabrón Pinche agüita 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 ¿Te queda uno de HP? No, mamá, en cortina de balazos. Espérate, ¿sabes? El que esté seguro de hacer el parry. A ver, a ver, a ver, quiero ver cómo muere. Pero acércate, güey, por si me tienes que salvar. Sí. ¿Está donde? Festi-ju. Ahí está, ahí está. Festi-ju. ¡Ah! ¡Ah! Ya, 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 ya. Está, ya está controlado. Ah, no, flores. Sí, van a seguir saliendo, güey. ¡Y no! Me salvó a Shef. Es que, ¿por qué? ¿De dónde verás salen esas bellotas? Ah, Festi-ju. No, ya no. No ha estado muy lejos. Vas, Festi-ju, ya casi se acaba el nivel. ¡Ah! Corre, Falky. Corre, corre. Lárgate. Usa especial, usa especial. ¡Kame, Kameha! Otro Kame. ¡Ah! ¡Kame! Vientos, vientos, vientos. Ya casi se acaba. Sigue, Falky, sigue. ¡Ay, cabrón! Aguas, 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 Falky, Falky. Falky, Falky. Aguas, aguas, frijolito. ¡Ah, ah, ah! Espera, espera, espera. Ok, yo tengo ahora a Cuphead. Ahorita que... ¡No! ¡A la verga, güey! ¡Chifol, que cabrón! Te tentó ahí, güey. Te tentó. Mira, ya estaba por llegar. Ya estabas casi. Y ve a todos los amigos del bosque de enojados, güey. Estabas burlándose de nuestra incompetencia. Esto está dificilísimo, güey. Ponte chingón, tierra. Decía difícil. Ahí va, ahí va. Mira, van a estar... Agarra la moneda. Agarra con los floripondios. Se me hace preciosa. ¿Qué opinas de esos floripondios narizones? Se ve que no son amigos. No, pues no ves en el cartel. ¡Ay, cabrón! Oye, qué bárbaro el equipo de arte, ¿no? Y lo del Parallax que tiene también este... ¡Uy! El bosque. Eso está bien ciego. Ahí está. Aparte atrás, este, la acuarela bajita. Que allá le estamos tomando la profundidad. Aguas con agüita. Perfecto, van perfecto. Aguas con agüita. Esto hay que fulminarlo a este honguito. ¡Ah! Nos dio la pinche tierra. Les dije, les dije, hijo. Esperame, esperame. Ah, no le di. No, 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 aguas, aguas. ¡Ah, qué menso! Aguas con agüita, tío. Es que tonaras este, brother. A la vez. Eso es puente. Perfecto. Espérate, espérate. De hecho, agüita, ver mal. Están muy jóvenes para tener HP1. ¡Ah, chingado, FestiHoo! Se vive, FestiHoo. Que realmente no dice FestiHoo, dice Thank you. Vamos, vamos, vamos. O sea, dice gracias. Pero nosotros le pusimos el FestiHoo. FestiHoo, porque es un trinuto de Écar de Gas. De Guadalajara. ¡Ah, chingado, tierra! Era una tienda de blancos. No, ya no me alcanzaste. Todo está en ti, tierra, siéntate nervioso. Tienes a toda la presión del mundo. Aguas con aduquen. 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 Es que también te avienta para atrás el aduquen de tan cabrón que lo avientas. Aguas con thank you. O sea, con las cinches, esas madres. Es que no mames, que gotita y pinche... Esa gotita. Vete, FestiHoo. Me daba un chingo de miedo esa gotita. Me daba miedo esa gotita. A mí me da miedo pensar en mi suerte. Aguas ahí, tienes que correr y ya está. Ya llegaste, tierra. Ya... No va a mover. O sea, me da miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ya llegaste. ¡Bravo! Ahora Asher tiene a Mochman. ¡Uf! ¡A la madre! Me dio mucho nervio. Si pierdo voy a pasar el control tan sudado. No, no, lo hiciste perfecto. A ver, tierra, ¿cómo te calificaron? No, a ser verde. Con B. Sí, es que HP... Sí, porque el HP llegó en calzón. El HP la regamos, ajá. Pero ya con eso podemos ir a la tiendita. ¿Y qué nos alcanza en la tienda? Tenemos, creo que agarramos... Coming, coming, coming. Ah, no, pero hay que hablar con Manzanito. Con este Armando. ¿Con cinco alcanza el chaser? Ah, mira, ya se abrió un nuevo camino. Espérate, pero... Ah, espera. Deja ver. Nada, vean. No, es que hay que ir a comprar. Ok. Ok, yo traigo... Yo soy Copo. Copo, Copo, Copo. Copo Ninget. Copo Ninget. Welcome. Welcome. Bien elegido. Lo que tienes que comprar es chaser, yo diría. Ok. Y segundo, la granada. Smoke Bomb. Ok. La granada es como una nueva forma de... Ajá. Del dash. Esta, no sé si sea... Extra Hit Point. Es que no sé si se consume, ¿no? Pero es consumible o es para siempre. Segundo es para siempre. Ah, pero le baja a tu... A tu poder. Bueno. No, yo no lo cambiaría. Yo dejaría... Es que tal vez es ser más defensivo. Ser ahí tortuga. No, pero eso significa que tienes que estar esquivando más. Sí. Esto depende de qué... Ellos esquivan. Ahorita vamos a hacer el... El... Vamos a hablar de las ventajas del chaser. Mira, ahí te dice Don Puerco. Te dice, tienes que equiparte la ninguidioca. Ok, chaser. Y... Smoke Bomb. Y el Charm. No, el Charm. Y el Smoke Bomb. Aquí todavía no tenemos el Super 1, que es el 5. El Chaser. Y... Que avienta ahí lechazos, ¿no? Vamos a... Con Don... Papá. Con Don Papa. Don, fíjate. Don Papa. Don Cebolla. Y Don Sana, ¿no? Y Don Sana. Jorga. Está marcando que ya puedes cambiar. te voy a intentar hacerlo perfecto perfecto parry en el gusanito es una lombriz los siguientes están los los siguientes están a la cara yo tierra por favor entonces qué no apreté cómo se rascan sus cachetes aquí estamos ya vas en medio agarrar esta lágrima rosa no es imposible super difícil tienes que darle desde arriba no puedo decir no yo no ni lo voy a ni lo voy a intentar y ahora ya se le romperon sus pieles aquí desde aquí desde aquí arriba de derecha voy a cambiar a jugar a cambiar a homing para que aguas aguas alguien hace ti yo me pregunto que tendrá este abono acme que están las que usen que usen esa referencia de acné está abono acné abono marca acné que retro verguín se ve porque tiene un tercero bueno estuvo bien un golpe y un golpe un golpe y un golpe ahora vamos a ir a un lugar maravilloso ese más bueno esa fuente de the results está increíble y que es la de mickey mouse fantasias animadas de ayer y hoy presentan a cabeza de copas oa oye si sea una caricatura hombre me encanta ese monedo que fíjense que la triste historia de monedo es muy triste monedo porque dice dejé las monedas esparcidas por todo el mundo pero quien las va a agarrar jajaja 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 nadie lo va a agarrar pues ranas creo que no vas a sobrevivir ranas está acá ahorita lo intentamos manzana no acá vamos a aviones vamos a que nos lean el horóscopo está verdísimo oye se ve que este es un ñoñazo ese que es ve no le veo forma ve es como una botella o un bote es como una cantinflora ahora sí primero tienes que leer los blueprints que te explican es como un tutorial bs ese fondo real está verdísimo ese fondo ahí está me la puedes hacer parry en las piedras rosas y te haces avioncito para ser más rápido pero tienes rango pequeño ajá el rango pequeño este es el golpe normal también puedes parrear es el mejor pinche juego de la vida neta créanme que esto es algo especial el coptex es que joya que joya brody ya aprendieron ya ya fantasías animas de ayer y hoy presentan al relojito que entusiasmo de ese relojito que bárbaro ojalá salga después en el juego así que te hable y te diga relojo relojo y ahora vamos con hilda berg a ver vamos a ver afortunadamente no acaba con A este si pues este el diseño de personajes está increíble tú eres azul me dio miedo a hacer el parro yo también me dio miedo a hacer el parro primero chingate que es bruto que se convirtió en la constelación de Taurus no mames estoy bien bruto me han pegado las cosas más inútiles cierre hijo cierre por favor a ver regresó a hacer doña este supone que es un avión helicóptero ah que pende que pende no 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 es como que pende nos agarró en la pendo cientos 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 ah que menso póngale cero no ya me puso cero y folky toma el control no nunca ha sido abierto a ver que no juegue tutorial no importa no importa no importa es la misma mecánica según yo estaba tratando de pensar ubicas que hace mucho tiempo o sea cuando estaban experimentando para hacer cosas que volaran pedaleaban para tratar de impulsar una hélice es eso es lo que está haciendo ella está pedaleando ese como monopié es decir ese uniche rueda uniciclo para poder volar es lo que hace esta mono nos agarró en curva ya viste como que eran los piecitos y se mueve todo para los fans de parodias esto es porno si sobre todo porque revirlo revirlo no no me salió no hay pedo tu dale 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 vive jajaja aparte tiene unas referencias a paro a que a paro a parodias a parodias a ver porque tu eres yo soy cuphead ok yo soy mosa mira y lo que le dispara son tornillos que me eso esta cabrona esta difícil folky folky como la chingada aparte esta hay un perro que se convierte como en signos zodiacales o que si son signos zodiacales tauro que me es esto ya ya y luego te saca a sagitario o a geminus o a geminus según como tu desempeño creo que es como el performance que hagas en el nivel si vas muy bien te pone a sagitario que es más difícil y si vas muy mal te pone a geminus que pues tampoco está fácil no de hecho geminus avienta un circulazo nos lo metimos así aventó el high a ver a ver es el que ya le he jugado mucho él debe de pasarlo saca la casta por el ojo es que como está jugando de dos es más difícil de uno de uno si no es algo es que uuuh es que hagas con la regresada si la regresada es es difícil tira por favor los cuernos también ese misil que avientas que es mordelón que bonito es mira ahorita vas a ver lo bonito vas a ver un perfecto que bonito es lo bonito que dice oye lo que me gusta es que tiene como peinado de betty boo así como de ese engelado vamos vamos ahí va y lo tiene arriba una flecha con corazón filtro la llanta no te muevas cuando esté ella regresando es que es sagitario son homing son homing hasta te siguen si aguas aguas tierra una balota una bala vas aguas tierra goku ¡sorul! hasta que las mates me pegó la balita no no vamos bien vamos muy bien tierra ¿qué le pasó? ese grito está perdísimo mira antes de morir aguas con el timing rojo es uno y pálido es otro tierra antes de morir le voy a echar todos mis poderes porque sé que puedo morir venga tu madre a la madre esos homing ¿qué? aguas es otro timing sí 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 caí 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 sí pero le eché todos mis poderes cuando pude vamos a ver ahí hay estrellita rosa pero no me arriesgaría vientos bueno aguanté casi al final Fulky ya les vas toma Fulky yo perdí yo perdí estuvo bien estuvo muy bien muy bien equipo vamos 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 los resultados es tu bien time dorado time de que le hicimos bien a tiempo Bokman y su amigo Koppining Head y reloj y reloj y el reloj que está diciendo vamos 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 pues sí vamos no es una bustanga dice vamos 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 se ve que es chiquito que tenemos otro nivel toma eso Hilda 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 que quien no sabe es que se apellida este Arriaga Hilda 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 Arreaga Arrujia y ahí en los comentarios pongan de los Simpsons o también puede ser que sea agrande y estos arbolines espérate te la sabes tierra o no no va 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 fue el que está fue el que está fue el que está no pero yo diría que pusieran homing yo diría que pusieran homing pon homing ya tenemos homing pero no lo mates esto no lo mates eso sí los amarillos los rosas déjalo sigue caminando tiene un ritmo de estos pinche folky aguas ah si lo cruzas ahí está y la madre espérate cruzan 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 aguas a dos aguas espérate a puro disparo nos chingaron bien cabrón este está cabrón porque requiere de mucho organización a la madre a la madre a la madre no mames por qué tantos monos güey vente vente ya vamos a morir de todos modos espera que veras con dónde llegamos cucaracho aguas aguas esto está fácil más o menos solo usa el homing para arriba puso un chingo el homing para arriba ay mira hijo qué trampo esas narices de se ve que cuando le escurre el moco sale una botón que es la misma mecánica de este enemigo de Castlevania que es de varias cabezas pero que se aventó ¿quién es Cuphead? ya es muy arriesgado bro este nivel tiene ese problema de que si se alejan mucho uno puede desaparecer en el borde de la pantalla vamos ¿cuál es Cuphead? ahí espérame espérame agarra la monedita Polky me tienes que cuidar un chingo porque ahí pasó el testigo espérame ahí solo para arriba solo para arriba tranquilo lo que sigue asusta un chingo pero está bien fácil Polky ¿te la sabes o no? no son unas hojitas son unas plataformas que se usen yo antes te digo cómo está el feo es por timing primero ve tú por la moneda y quita y regrésate a donde está la moneda aguas 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 deja que regrese tranquilo tranquilo aguas aguas aquí tranquilos tú dices una dos no mames brincaste en dos hay que brincar el que sigue aguas son esto tenemos que ir rápido we va a la madre bien bien equipo muy bien vamos voy abajo tú no me sigues ah vete ese jefe está bien fácil con homing aguas solo vete quítate las plantas a las que él le va a echar fuego y ya ten una siempre para saltar no estás bien estás metiéndolo larga aguas estás muy cerca ya lo vas a matar no no mames ya lo había matado no mames a ver a ver no mames no mames no nos abandones no ya mucha presión we los muchachos nos están viendo no quiero que vean lo malo que soy no no hey slap ahí se los fue a los dos babosos pero ni pedo así pasa ese pájaro loco está increíble no mames perdieron muchísimo al principio al principio porra y dispara así pasa ah que imbécil por seguir a dash ir ahí quieres que te reinicie no 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 es mi castigo es lapeo es lapeo traceral a la madre peligroso ahí hay splash lo atraviesas bien pero no la agarraste qué pedo tú tranquilo tú tranquilo oye están dentro de un tronco pero es que está seccionado para ver está bien bonito y ese pájaro loco aquí ya lo podemos tener todo controlado sí está bien cagado toma por eso el homing es el bueno pero tiene que usarlo cambia y cambia sí te es un paro ok solo sobre todo en este stage quiero hacerlo botar qué cabrón a la verga yo por eso no fui con cucaracho vampiro son esos colmillotes del cucaracho es un cucarachazo de quién será esa casa es de la oruga ¿cómo se llamaba de esta serie de hace mucho fue el quién ah está bien Katy la oruga Katy la oruga está bien de primo no más hablaban de moral todo el tiempo jajajaja con el cucaracho que es ese está como chimuelo ese güey ah este está bien raro porque tú le tienes que dar como como de frente ¿no? aguanta cucaracho ok voy 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 por la moneda vas yo te sigo tierra o quieres que la haces lo que está bien ok esos zancuditos qué pedo ay cabrones no mamen ahhh a los dos ok espérame me voy tú me dices no se refieren por la moneda yo diría no ni nos refieramos por la moneda de guayaba ok ah minche asher espérame me voy a quedar ahí me voy a quedar ahí me voy a quedar ahí sí regresan regresan espérame mames güey ay güey sí sí lo tengo medio medida no te muevas de esta hojita ok ah pero no no ha trigareado esta es la buena siempre tiene una a dónde irte pero no saltes antes de que te quemes qué es ese sancudo sancudo güey o sea güey debajo de su no no vayas por mí no vayas por mí debajo de su barba tiene una boca güey tú tranquilo ya ya lo anotáis no anotás ahí está sí o no festifú claro tenemos que llegar a festifú bravo ay tierra no mames pero es que lo activaste justo cuando iba a saltar y ya dije ah pues ya se acabó no mames el chico los resultados festifú sí 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 nos sacamos un 7 un 7 perdí al final folky toma el control toma la responsabilidad de fallar como lo hice yo si no me lo avienta mames güey es que qué tal qué presión es a ver a ver oye y ese hacho qué güey achita es el achita ludueña este sí es el achita ludueña vente a planta a ver ¿crees poder? pues no lo he jugado nunca este floral fury este furia floral también ese no será referencia a fatal fury así por accidente ah la madre se ve espérate no está tan difícil ah se ve ¿qué usan? homing o no a ver yo homing aguas aquí en suelo y hacia arriba aquí es que ah la madre espérate ah chingado aguas con esta de arriba hay que chingarle ¿qué hace esta madre? aguas que va para abajo y esto te sigue pero de ahí en fuera solo un toqueazo ah no mames no mames tranquilo folki ¿haduken? échale haduken antes de que pierdas folki así ¿haduken? a la madre no ya me pegó a mí también festijú ahí va el festijú tranquilo es puro puro ejercicio ese baile plantal ay ni me atinaste esa es otra cosa mientras más veces pierdas más rápido se va tu alma al cielo así como en la vida real así pasa así pasa mientras más veces te mueres más rápido a un lugar pero yo nunca me he muerto así échale haduken a la madre que es una sí te la aplicó una a ver tierra quiero ver cómo pierdes a ver 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 chupadas chupadas que se la mob man a mí me gusta eso es lo que me hace gusto de los shooters que parecen ser muy intensos pero realmente te hacen olvidarte de todo lo demás y simplemente te pones a disparar aguas abajo aguas abajo como el tío copket fíjate que me agarró en tu boca oye copket ¿qué pasó ahí muchacho? ahí andaba andaba este viendo el celular no aquí este fue a mi tede no volteas a ver notificaciones de facebook y ya es esa cara del señor burns ese baile de dos sí aguanto un chingo de putazo de uno está más leve o sea de dos es más difícil pero es divertidísimo ¿qué es eso que te avienta? lo chido de los shooters es que es como un conejito aguas abajo así la cago sí cuando es la segunda parte estas se siguen es como zanahorias y esta se va por abajo ah ok también es eso mucho de de repetición de repetición o para ver el patrón que te hace son patrónes tradicionales de shooter que a veces se pone más perro dependiendo de que pendejo que pendo fíjate como que que mal que me pegaron dos en ahhh ahhh chupestijú gracias festijú festijú jajaja tiene ahí el haduken tierra haduken ahhh pero el haduken me afectó ahhh tiene la parte no es festijú salame festijú y que va finche festijú las trae las trae a ver a ver ahora si va la buena ahhh ya vi todo lo que tal que mugman se toma de él pues es que esa sonrisa que tiene es que el cop cop que es como hace como malosillo enojón tiene la cara de enojado y el otro como de locuaz sí pero me encanta que también cop que tiene su su lado este en gemo pues aceptó aceptó dar el dadazo festijú yo le eché mis especiales porque me resbalé que menso abajo que menso wey está bailando ahí te está diciendo que babas acuérdate que también tienes dash pero es que en el calor del momento se me olvida vamos con la zanahoria escuete la cagué no me fui a estrellar a él pues sí ahorita vemos que ahorita invitamos a él a ver a ver a ver oye este como cerebrito vamos a al lado tranquilo y a la madre y esporas esporas vamos sadukens es que el saduken te avienta para atrás sí te destante como que quieres regresar a saltar ahora sí porque nos tienes que dirigir así como el tuca dirige a los tigres tienes que decir pego chingada madre chingada madre mierda dijo perro que sí les gritó que tú para afuera David tú vente David ahí sale un David aguas tú lo has visto tú a David ahí sale y se murió se acostó a David con alguien aguas abajo estuvo bien estuvo muy bien perfecto 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 correcto aguas cosas madres esas zanahorias zanahorias de porquería te puedes dachear tierra sí pero es que luego dacheo y le caigo a la flor en su carota como la flor como la flor doble doble aguas va a regresar caduquen caduquen aguas con los mordelones tierra mordelones ya los ya los conmé aguas ahí va cerebro cerebro pistilo regreso pistilo por abajo ya se enputó échalelo aguas con la plataforma en medio no ya les digo pistilo al frente de todo aguas tierra aguas al final aguas que ranche flor festiju aguas tierra quítense ya bailaste flor no le parece no puede ser me fintó toma eso pinche flor morirse tierra ve nomás que horrible se ve muriendo me aplicó la street fighter de cuando te aventan hadouken y saltas y te reciben con un shoryuken los resultados oigan este antes de irnos antes de irnos quiero llevar a tierra a un lugar maravilloso 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 tiempo 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 soy el tiempo 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 me está temblando el dedo de que logramos a ver a ver a ver que sigue ahí a dónde vamos hijo mira que acni carne te voy a llevar a que te maten a las ranas a ver al charco ay yo ya las vi a las ranas ahí fíjate que ahí es el salto de festejo este es el verdadero festejo este y nos vamos este y nos vamos pero si pierden ya si perdemos ya si según yo según yo lo puedo lograr lo puedo lograr lo puedo lograr soy el tiempo tiempo soy el pinche tiempo ese fondo vete hasta atrás vete hasta atrás como que las ranas apoyan vas a tener que brincar y agacharte las mosquitas apoyan ¿a quién apoya? se va a dejar venir el cabrón ah no para arriba y quema mosquitos ok pero mantente hasta atrás ni te acerques a ellos ni te acerques ni te acerques ni te acerques viene viene perfecto lo siento va a dejar rodarse hacia nosotros tal vez pero no viene mosco mosquitos mosquitos en llama y continuamos con nuestra labor de limpieza va a rodar para acá transporte eso y ahora vas a caminar siempre hacia el de la derecha siempre siempre aguas aguas a mi me chingó pero aquí no aquí ya me fue una vez pero ya entendí ya entendí el timing ya lo entendí siempre cambia de ritmo entre cada uno eso significa que si sigues avanzando no te va a chingar y el especial el especial tú tranquilo tú tranquilo pinche festijú lo más cabrón de estas es que al final se randomiza los obstáculos que te tocan y puede estar muy difícil ok ok aguas pero ya la van a pasar aguas que va a hacer que va a hacer se va a dejar venir la otra y aguas yo hago todo yo hago todo tú esquivas las monedas vas a tener que disparar al centro pero con la de que no es comín aguas abajo 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 arriba arriba estamos al final va una última última si no no lo pasa si no ya hasta pared salto agacho salto agacho salto agacho ahí va yo soy muy fan de las cucarachitas de zancudos que están al fondo ese zancudo está padrísimo me lo tatuaría la que brinca ahí el mesero zancudo hasta la pared mira se les ve el liguero a las que están bailando no mames qué nivel de detalle la que está fumando qué tal la que está fumando estoy concentrado al mil por ciento como al mil por ciento guapo de la noche viene no es tierra viene acuérdate del ventilador con es que ventilador con planeta cambiante sí que es ese poder güey a ver a ver van siempre siga van muy bien los dos tienen HP3 y la tierra no perdido por andar diciéndole tranquilo tranquilo bien 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 solo es aguantar solo es sobrevivir ok 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 hola 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 pinche ya te iba a dar güey ay chingado pero ahorita vas a ver como alfredo a dame ¿tú crees que se apellida dame colín? ahí viene hacia nosotros ay que menso estoy yo mucha tierra yo hago todo esquivo monedas ahí va al centro sin sin homing abajo 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 arriba salta abajo y tierra me distraje me distraje ya ya de nuevo se chiquita a ver a ver si puede si puede si puede ¿qué fue eso? no 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 ya lo ibas a pasar güey es que me confundo güey está acá está fácil esto está acá tierra tierra uy güey vamos vamos mosco espalda abajo ahogas acuérdate del timing tierra siempre avanza siempre sigue avanzando güey nunca pares me pego uno me pego uno pero me puedo recuperar ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí ahí viene ahí va ahí va ahí va ahí va aguas aguas yo hago todo moneda moneda apendo viste cómo confundió sí te echó una aguas ese está bien difícil este es de bolita a la verga güey se me hace más fácil ese eso parece está bien el final el final es el difícil ah que menso mano mano festifú bien a mí 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 bolita por favor no me salto en mi atrás a mí si me hace difícil es que ay cabrón va avanzando más rápido moneda es que cuando está cerrada no puedes no le haces nada no le baja sí se ve que retacha este se me hace bien a la madre güey qué salvador no mames bueno para hacer mi primera vez es que tengo que practicar más hijo sí está bien difícil tiempo a ver cuánto fueron dos minutos de puro estrés los dos minutos más largos de la vida muchísimas gracias por acompañarnos estuvo chingoncísimo está increíble el juego sí súper recomendado el tiempo el tiempo el tiempo yo le pongo tiempo una aplos así como una aplos oye solo salió para xbox one y pc xbox one pc lo pueden comprar en steam y en la plataforma de windows 10 jueguenlos está increíble el arte hermoso según yo va a recibir muchos premios solo por el arte felicidades a todos los poseedores de un xbox one y disfruten del mejor juego sí claro oigan este amonos gracias a los patreons los amamos patreons pesos para ustedes yo los quiero mucho oye que hace ahí pescar la venta mausoleo nomás en lo que nos vamos mausoleo es donde hay puro muerto pero tienes que saltarle rosa a todos saltarle rosa o sea es puro saltar rosa no es disparar puro fantasma ahí o qué es puro saltar rosa yo al lado derecho ok como te están asustando tierra eso tierra como que espérame este fantasma va en puta va silbando va silbando toma eso mausoleo va a ser chingada madre chingada madre chingada chingada parri 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 mira ese bien enojadillo mira ese viejito viejito fantasma viejito tierra toco el suelo el suelo era lava la lava victoria gracias amigos los queremos los queremos con al lado yo soy ese fantasma copa el fantasma copita te dice gracias te queremos que fue ese festejo eres un cabrón con al lado el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo se no 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 Gracias por ver el video.